Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a revisar a las Valkirias, unas Servants o un Servant 4 estrellas, Lancer enfocado a las tarjetas Quick. Un Servant muy interesante, en realidad me gusta mucho el concepto de que sean como 3 personas en un mismo Servant. Ahora, su primer skill incrementa la efectividad de sus tarjetas Quick en un 30% e incrementa su daño de NP en un 20% con un cooldown de 6 turnos. Oye, yo encuentro que está bien. Hay Servants que son simplemente el Quick y uno los critica porque está solo con eso. Cuando tienen otro efecto, a veces el efecto no genera tanta sinergia con el primer efecto y en este caso sí lo hace, sí hay sinergia. Porque recordemos que lo Quick o el buffo de colores se multiplica con el buffo de NP, así que en un mismo skill tiene la multiplicación. Super, super bien. Y el cooldown es de 6 turnos, me gustaría que fuese de 5, pero oye, buen skill, buen skill. Empezamos bien. Ahora, su segundo skill aplica evasión de una vez durante 3 turnos, inmunidad contra debuff de una vez durante 3 turnos y damage cut por 1000, 3 veces 3 turnos. Ok, este es su skill de supervivencia, pero me gustaría que la evasión fuera más larga. Podríamos quitar el damage cut y que la evasión fuese 3 veces 3 turnos o fuese de 2 turnos o no sé, algo que se notara más. Porque una vez 3 turnos eso se va, pero volando. Te pega la brisa y boom, listo, se te fue la evasión, ¿sabes? Entonces, y prefiero evadir que reducir. Prefiero que no me toquen a que me toquen, pero que no sea tan dañino. ¿Me explico? Así que, ah, pero bueno, tiene inmunidad contra debuff, supongo. Vamos a decir que es un skill ok. Voy a decir que es ok. Así que, primero, bien. Segundo, ok. Ok. Tercer skill. Incrementa su barra de NP en un 10% durante 3 turnos. Ok. 10, 10, 10. Recupera HP durante 3 turnos por 1000 puntos. Ok. Y genera estrellas, 10 estrellas durante 3 turnos. Ok. Todos son 3 turnos y todos son números de 10, por decirlo así. En un cooldown de 7 turnos. Oh. Oye, eh... Yo sé que es un 4 estrellas, pero 7 turnos. Creo que es muy exagerado, porque al final, este skill está activo menos de la mitad que la duración de su cooldown. ¿Me explico? Va a durar 3 turnos y vas a tener que esperar 4 turnos en donde no lo vas a tener. Y si bien son 3 cositas cool, son valores muy modestos. ¿Me explico? Entonces, no sé si 7 turnos. Si fuera de 6, ok. Estamos hablando y diría bien. Si fuera de 5, diría oye, super. Pero aquí ya está tirando más a malo. De todas formas, no está mal. No está mal. Así que diría que entre sus 3 skills, tiene un kit decente. Un kit que puedo decir que es decente. En especial, se salva mucho por el primero. El primero está simple, pero muy bueno. Ahora, el tema de las appends. Ya saben, carga de batería. Lo importante. Sus pasivas. Bueno, tiene una buena resistencia contra debuff, pero... Whatever. Y su NP aplica Surgeat, o sea, traspasa evasión. Cool. Hace daño a todos los enemigos. Y tiene... Oh, qué efecto tan malo. Tiene... Oh, qué malo. Aplica muerte a enemigos demoníacos. Demonios. Pero es una probabilidad del 50% además. O sea, todo lo que es aplicar muerte es innecesario. En especial, en este caso, es aún más innecesario porque es acotado a un tipo específico de enemigos. Nunca vas a aplicar muerte a un Servant. Es muy, 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 muy difícil. Entonces, capaz para farmear en ciertas ocasiones esto va a ser bueno. Pero no, ni siquiera. Porque incluso si te enfrentas con Servant con categoría demonic, cuando tú aplicas muerte, no generas refund, no generas NP de tus ataques. ¿Sabes? Así que, si llega a aplicar muerte, es más bien una desventaja porque no carga NP para ayudarla a lupiar. Así que, este efecto es simplemente un... Algo que está en contra de ella. Así que, bueno. El NP, Saldi, voy a decir que malo. Ojalá le hagan un buff y le quiten eso. Y le pongan algo mejor, por favor. Pero bueno, en general, no es un mal Servant, de nuevo. Es un Lancer que puede cumplirte, pero... Siento que se queda corta, en especial. No suelo hablar tanto de esto, pero vean el tema de su daño. Tiene 8000 puntos de daño. Está en la posición 293 de 373. Es decir, de 370 Servants, está en el 290. O sea, está muy, muy atrás en daño. Y con ese NP que ni siquiera le ayuda a aumentar su daño. Está rudo. Está rudo. Y... Siento que es un Servant que no está mal. Pero que se te va a quedar corto, pero rápido. Súper rápido. Ahora, veamos... El tema de su farmeo. Ok, las Valkirias. Veamos, vamos a aumentar un poquito para verlo un poquito más de cerca. Las Valkirias. Pueden loopear con Ruler Scadi. Ok, no con Scadi normal, sino con Ruler Scadi. Que es la Scadi que sale el año que viene. La nueva. La Ultra Omega Top Scadi. Que es 45 de 10. Esa es mi nota, se las doy de una vez. Tanto en gameplay como en diseño. Pero bueno, ya eso te pone una limitante. Solo puedes loopear con Valkiria. Con esta Scadi que ni siquiera ha salido en Global. Ok. Ya es una limitante. Y con un Super Scope. Es decir, con un Kaleidoscopio a máximo nivel. Que le dé un 100% de barra al primer turno. O sea, imagínate tú los requerimientos para loopear con ella. ¿Y cuál es el resultado? El número más bajo de loopeo de Lancers Quick. Y el segundo número más bajo de toda la lista de Lancers, creo yo. No. El tercer número más bajo. Sí. Está más bajo Lancer Artoria con un Super Scope. Y está más bajo Eresh con un Super Scope. Pero bueno, el punto es que está al final de la lista comparándolo con otros Servants que no sé. O sea, hagan al menos 99.000 como Bradamante. Britomart 200.000. ¿Sabes? 100.000 por el lado de las Arts. 100.000 por el lado de los Buster. Está muy, muy bajito. Así que bueno, las recomiendo. Chicos, no. Lamentablemente, no las recomiendo. Tienen un daño muy, muy bajo. Y si bien su kit está ok. Es un ok, ¿sabes? Es como que bueno. Peor es nada, ¿sabes? Un peor es nada es recomendable. No. Lamentablemente. Así que si te salen, las puedes usar y de vez en cuando son divertidas. Yo las uso. Las uso cuando puedo y me divierto. Pero las uso más que todo porque a nivel de diseño me gustan mucho. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Estas son un Servant que básicamente están representadas por tres hermanas. Así que aquí escoge la que te guste más. Básicamente escoge el sabor que te guste más. La primera, Orlinde. Me da un poco de igual. Es muy genérica. Además también su cara y su cabello es muy genérico. Así que ok. La segunda ya tiene más perso. Lo que varía más que todo es el rostro. Y en el caso de ella, pues su cabello tiene más perso. La expresión también tiene un poquito más de personalidad. Y la personalidad de ella en general. Me gusta mucho más que la de Orlinde. Orlinde es muy como timidilla o whatever. Esta es como un poquito más animada. Y la tercera es mi favorita. Me parece preciosa. Su cabello amarillo con los ojos rojos hace una combinación genial. Y además ya expone un poco más también. Porque Orlinde tenía la capucha. Esta, no me acuerdo el nombre de ella, pero ya no tiene la capucha. Y ella ya no tiene los hombros tapados. Entonces también se ve un poquito más. Que siempre es cool ver un poco más de los personajes. Y incluso el escenario es mucho más como divine. Como un poco más angelical y todo. Así que ella es mi favorita. Y su Final Ascension me gusta muchísimo. Salen las tres preciosas. Con las plumas cayendo del cielo tal. Muy angelical, muy divino todo. Me encanta el Final Ascension. Es precioso. Y las tres salen dentro de todo súper súper bien. Estéticamente un 10. Concepto un 10. Gameplay, uy. Un 5. Diría que es un 5. Si tuviera que dar un número. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este video. Y nos vemos en el siguiente. Recuerden que tenemos un Discord al cual se pueden unir. Y conversamos de lo que gusten. Que estén muy muy bien.